Siempre cuando eliminan la libertad es para la seguridad, fue lo mismo durante el COVID. Tenemos que eliminar tu libertad, pero tú vas a sentirte seguro con el estado. Total. Sí, bueno, pues no conocía esto de los vuelos, pero puedo entender por qué la propaganda ambiental hay, porque sí, pero es real que tienen mucha contaminación, pero deberían restringirlo para las personas como en vuelos privados, ¿sí? Sí, pero eso nunca va a pasar, ¿no? Entonces, otra vez, por la gente, entonces los bilionarios van a seguir volando, ¿no? Es como los políticos, etcétera. Entonces, todo es una mentira. Sí, claro, exacto. O sea, si no estoy, por ejemplo, una de las personas que más vuelo privados, Thomas Taylor Swift, iba a cualquier parte en avión. O sea, ¿cuál es la necesidad de ir a todas partes en avión? Generalmente cuando las personas de común viajan es porque están viajando por sus vacaciones, por un tiempo largo, no van a ir a conseguir un bolso en el otro continente. Eso es lo que deberían regular. Eso es lo que realmente me parece muy hipócrita de las medidas ambientales que se están tomando, porque las restricciones siempre son para las personas que no representan mayor contaminación. Es decir, nada va a cambiar. O si cambiar, va a cambiar muy poco. Por la gente. Los cambios van a llegar por la gente. Eso es mi punto. Por eso vamos a llegar a donde va a ser muy difícil, tal vez prohibido, o va a ser tan claro que no es algo que es posible por la mayoría de las personas. Porque todo sube ahora. La electricidad, la inflación, la comida, todo, todo, todo el tiempo. Sí, totalmente. Sí, todo está súper costoso también aquí. Y bueno, si hay una crisis climática, evidente, pues, o sea, al menos en mi ciudad sí puedo decir que no ha llovido, que el sol es un poco extremo últimamente. Pero más allá de eso es como a quien estás controlando y siempre tienes que controlar a la sociedad normal, no a la sociedad real y que está causando todos los problemas. Entonces, sí, es un control social que te hace sentir mal sobre tus estilos de vida, pero tus estilos de vida no están mal. Bueno, muchos estilos de vida sí financian las grandes compañías, pero no hay una responsabilidad nunca para las grandes compañías. Entonces, al menos, por ejemplo, yo ayer estaba revisando la legislación que existe en Colombia para que las empresas se acojan a las emisiones, a la contaminación, a los vertimientos de agua. O sea, en el sector de agua y a la contaminación de agua no es actualizada desde el año 2000. Es decir, que tenemos 24 años sin ninguna renovación para las industrias. Las industrias pueden continuar con los mismos vertimientos que tenían hace 24 años. Y tú sabes que el volumen aumenta y la cantidad de agua potable disminuye. Entonces, no tiene sentido, en serio. Es una regulación injusta. Y es una regulación que obviamente va a pasar en todo el mundo en algún punto. Así como ya no tienes acceso al agua, ya no tienes acceso a la energía tantos días y lo normalizamos. Es algo que se vuelve normal para nosotros. Sí, pasa lenta, ¿no? Lenta para que la gente no salga en la calle protestando. O de vez en cuando lo hacen, ¿no? Pero cuando lo hacen, los medios no están estrenándolo. Como hay miles, miles, miles de protestas, no sé, estas semanas, pero últimamente mucho de Holanda, etc. Porque todos, ¿qué pasa con la agricultura, no? Están alimentando a los, ¿cómo se llama? Agricultadores, no sé, ¿qué sería la sustancia? Sí. Que están diciendo, poniendo esos límites, ¿no? Ah, tú, tu vaca estás sacando pedos, ¿no? Eso no funciona, tienes que pagar un impuesto y todo eso, ¿no? Pero es para tomar el control de la comida. Entonces es literalmente lo que pasa en la Unión Europea en el momento que quieren controlar a 100% la comida. Exacto, exacto, y en un punto, supongo que la comida es distribuida siempre por las mismas personas. Es decir, te quitan la oportunidad a ti como agricultor natural y tienes que darle la oportunidad a una empresa que, por supuesto, tiene cero responsabilidad con el terreno, con los recursos y todo. Sí. Es obvio. Sí, es un mundo muy positivo que tenemos adelante. Es un mundo al revés. Esclavitud total. Sí, pasamos de pasar a protestar y casi hacer cerrar a las grandes compañías como Monsanto, por ejemplo, Monsanto. A dejar que Monsanto termine alimentando a todos, o sea. ¿Qué es Monsanto? ¿Aún no conoces Monsanto? Monsanto es una compañía estadounidense que está encargada de productos alimenticios o también químicos como pesticidas, fungicidas, y bueno, todas estas cosas que se pueden emplear en la agricultura. Y ellos utilizaban transgénicos y químicos no autorizados y los probaban en la población. Es decir, la población era su experimento en la vía real. Entonces, Monsanto es una de las compañías que recibió demasiadas demandas, quejas, huelgas, de todo, pero sigue existiendo. Sí, claro. Sí, claro. Es una locura. Es como las empresas farmacéuticas. Han tenido que pagar billones, algunos de ellos, de dólares en corrupción, etc. Pero no pasa nada con eso. Había una donde murió de un pastillo, donde murió como 50 mil personas. Y tenían que pagar como 4 billones o algo así. Pero ganaron 12. Entonces, la conclusión es que si matas, o sea, 50 mil personas, vamos a pagarte 8 billones de dólares. Entonces, es muy bonito todo. Sí, es lo mismo. Gracias. 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 Gracias.